¿Qué es la universidad? La universidad es un modo de devenir profesional, pero todos los países también tienen institutos, institutos a los que van los chicos que tienen necesidad de carreras más cortas y que quieren insertarse de manera pronta dentro de un sistema laboral. Aquí creo que lo clave es ver que los subsistemas no pueden estar fuera del gran sistema de educación superior, pero facilitarlos y es hacerlo en una línea del buen vivir. Me parece a mí que eso es como en lo que nosotros no nos podemos perder. Formemos mano de obra calificada, formemos gente que requiere, pero formemos dentro de una visión mucho más estratégica de la economía. No se requiere únicamente crear institutos para generar empleo, sino institutos para cambiar la matriz productiva. Es importante que los estudiantes que no tienen condiciones económicas puedan acceder a becas para continuar aquí su educación, precisamente porque no bastaría con la gratuidad del sistema para garantizar que los chicos puedan continuar. Tenemos estudiantes de 23 provincias del país, el 97% son estudiantes que son de clases populares, o algunos hay de clase media-baja, ellos son los beneficiados. Las becas se vuelven fundamentales para garantizar la democratización de la educación en estos sistemas y en estas condiciones que nosotros tenemos en América Latina.